Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tu no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tu, no eres tu, no eres tu Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tu, no eres tu, no eres tu Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tu, no eres tu, no eres tu Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah Ê her tú, Ê her tú, sou y yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa